Amor, ¿te acordás que ayer te dije que iba a ver mucho chaca chaca? Pues ya estoy lista. ¿Y qué te pasa, amor? ¿Pero qué te pasa? Estoy triste. ¿Y por qué? Estoy muy triste. ¿Por qué ahora? Messi se fue del Barça. Ay, Dios mío. Messi. Él es millonario. Él va a comer todos los días. Tal vez va a otro equipo que le pague mal. Eso no es nada. No es nada. ¿Nada? Vos no sabés lo que significa Messi para mí. Solo un tonto llora por un hombre que anda pateando una pelota. No te digo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cuántos balones de oro tenés vos? ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuándo ganaste una Champions? ¡Nunca! Te voy a decir la verdad y te lo voy a decir en tu cara. Vos solo servís para hacerme gastar dinero. Te he hecho gastar reales, que las uñas, que el pelo, que los vestidos, que la ropa. Y me la pegaste. Y te perdoné. No sé por qué te perdoné. Messi nunca me ha hecho eso. Lo que vos me has hecho. Messi se va a meter. Vos traes Messi. Y si Messi se fue, vos también te vas a ir de la casa. Dale. Baja alante. ¿Entiendes? Ya no. Yo aguanto mi vida. Sin Messi. Dale, mi hija. Hasta la maleta que tengo hecha ya. Dale. Andate, me de la casa. Andate, me de la casa. Dale. Andate. ¡Andate! ¡Quiero estar solo! ¡Andate! ¡Messi! ¡Messi! Unos momentos después. Unos momentos después. ¡Messi! ¡No! ¡No!